Diego Mengui, jugador y defensa de Alebrijes. Diego, explicar este torneo, faltó un partido para cerrar contra Tepic. Tú, como capitán de Alebrijes, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué faltó? ¿Qué se hizo bueno? Sí, la verdad que desde un principio no nos imaginábamos esto, que ahora fuera una fecha antes de terminar el torneo. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de tragar. Sentimos que quedamos en deuda con la afición, con toda la gente que ama a Alebrijes. Lo bueno de esto es que hay revancha. Primero hay que terminar bien con Coras, darle una alegría a la gente, después entrenar al máximo y dar cada uno al máximo para que el próximo torneo sea la gran alegría de todos. Vimos que en la cancha los jugadores, los compañeros, todos pusieron de sí en la cancha, se mataron, pero al final de cuentas los imponderables se fueron sumando y eso terminó afectando al equipo. No, sí, eso sí. La verdad que el grupo siempre se entregó, se entregó al 100%. Por ahí los resultados no se dieron y bueno, como decís vos, hay partidos que no pudimos ganar y el fútbol hay que ganar para sumar y para estar arriba. Hoy en día la realidad marcó una cosa que no llegamos a clasificar, así que pido disculpas en nombre de todo el plantel y que este equipo, el próximo torneo va a dar de qué hablar. Este equipo es cierto, le tardó en madurar, jóvenes que a veces quizá les faltó ese poquito, ese detalle, ¿no? Sí, hay muchos jóvenes que están haciendo sus primeras armas y yo creo que van a tener un gran futuro, siempre y cuando se trabaje bien y que cada uno se trate de mejorar día a día. Mucha gente de nuestra afición cuestiona, hace un cambio del torneo pasado a este. ¿Tú qué explicación le darías a la gente? Son otros jugadores, siempre el cambio de jugadores por ahí llega un poco de tiempo y cuando hay muchos chicos jóvenes donde hacen sus primeros partidos tienen que agarrar experiencia y creo que bueno, que con el tiempo ellos van a madurar y vamos a rendir al máximo todos juntos y llevamos un equipo adelante. En lo personal, en lo individual, por tus minutos, por lo que jugaste, tu regreso al fútbol mexicano fue positivo, ¿no? No, yo estoy muy agradecido con el club, la verdad que estoy muy agradecido, me siento en deuda por no estar peleando cosas importantes y quedar afuera un partido antes del torneo. Siento que tenemos que trabajar más y que con el trabajo seguramente lo superaremos. Bueno, pues agradecemos a Diego Mengi, defensa y capitán de Alebrijes para la entrevista en Alebrijes TV. Nada más un saludo a la afición a Alebrijes, un mensaje, ¿qué le darías? Bueno, de primer momento muchas gracias y que no dejen de alentar que este equipo, la temporada es larga, recién vamos por la mitad de la temporada, queda una temporada y seguramente vamos a dar el máximo para lograr el objetivo. Muchas gracias Diego. Gracias. Gracias. Gracias.